¡Sagitario! Vamos a ver cómo te va a tratar la vida este 2022. Una disculpa si me oyen la voz de repente con gallitos. La abuela anda un poquito enferma de la garganta, pero nada grave y no, no se preocupe, no es el bicho. Ya me fui a sacar mi examen y salí negativa, así es de que tranquilos. Pues bueno, mis angelitos, fíjense que de los 12 signos del Zodíaco, pues a algunos me les va a ir muy bien y Sagitario es parte de este club de los que me les va a ir bien este año 2022. No digo que me les vaya a ir mal a los demás, pero hay algunos que van a estar más bendecidos que otros y ese es sin duda Sagitario uno de ellos. Va a haber muchos cambios en tu vida, algunos que vas a promover tú, otros que van a estar llegando solos porque se te van a presentar las oportunidades o bien por medio de los amigos o de las amistades vas a lograr avanzar bastante. Por ahí tengo ya preparado el video general del 2022, por ahí lo escuchas, porque se va a tratar de que va la energía de todo el año, que por supuesto a algunos me les va a afectar más que a otros, pero pues tú Sagitario, si algo te sale mal este año es porque tú así lo quisiste, porque te decidiste a dejar pasar la vida, a ser ahora sí que un espectador en lugar de unirte a la vida y convertirte en un protagonista, porque tienes todo, pero de verdad tienes todo. Cuando vas a estar de buen humor, las cosas van a ir bien en tu vida, no solamente en la amorosa, también en la profesional, en la familiar. El año se va a ir rápidamente para ti apenas y lo vas a sentir porque va a ser un año en el que vas a estar muy ocupado, pero por supuesto no vas a ser uno de esos exentos de problemas porque ¿qué crees? Si tienes problemas es que estás vivo, así es de que eso en estos tiempos es una muy buena noticia. En julio es probable que tengas, pues digamos que unos días en los que puedes estar molesto por algunas cositas que pasan, pero yo sinceramente creo que el año se te va a ir sin ningún problema. En diciembre también puede ser que presentes por ahí algunos problemas, ya sea de salud por cansancio o de problemas con la familia por no ponerte de acuerdo. En general creo yo que el último trimestre del año es el que va a ser más difícil para ti, pero el año sí lo vas a empezar con mucha energía, vas con mucha fe en ti mismo y esto siempre es muy bueno porque cuando tenemos confianza en nosotros, todo sale bien. Por supuesto que me refiero a los agitarios que sí cuidan su tranquilidad y que no están rodeados de personas negativas, porque de nada sirve que yo les diga que van a tener un gran año si tienen al enemigo malo en casa que me les está diciendo todo el tiempo lo mal que me les va a ir, lo malos que son para algunas cosas, lo irresponsables, etcétera, etcétera, etcétera. Yo nada más te recuerdo que eres uno de los hijos del fuego y generalmente son muy exitosos. A los que me les va mal, de verdad eso, porque no quieren trabajar o porque simple y sencillamente pues no tienen ganas de salir adelante, pero los que trabajen van a tener un buen año. Aquí también hago la aclaración porque luego algunas damas, sobre todo de Sagitario, luego me reclaman cositas. Lógicamente cuando hablamos de un buen año vamos en la medida de lo que nosotros hacemos. Es decir, yo soy de clase media, por lo tanto yo no puedo aspirar a que el próximo año voy a tener una casa con piscina, no sé, un departamento en Central Park, en Nueva York. Por favor, debo de ir de acuerdo a mis posibilidades, así es de que ojo con esto. Cuando yo digo que les va a ir bien es de acuerdo a sus posibilidades y a su trabajo. Para que luego no me reclamen de que, ay, abuela, como dijiste, que me iba muy bien, gasté todo lo que tenía en el banco y no me gané la lotería. No, lógicamente algunas veces si avanzamos un poquito más por azares del destino, pues ciertamente porque nos sacamos la lotería o porque nos dejan una herencia, qué sé yo. Pero sí, vamos a irnos de acuerdo a lo que nosotros tenemos y a lo que nosotros podemos alcanzar. Pero bueno, eso es en general. Pero ¿cómo me les va a ir en el amor a los casados? Bueno, los angelitos, pues fíjense que ustedes con ese asunto de que tenemos a Venus, el ambiente, ya saben, el amor, los besos, el apapacho, pues hay que tener mucho cuidado porque ustedes son otros de los que tienen boleto para ser infieles este año. Y esto muchas veces no va a ser tanto porque ustedes quieran, sino porque, pues ahí van a estar las oportunidades, por ahí les van a estar insistiendo hasta que muchos de ustedes sí caigan. Aquí la advertencia que yo siempre les hago a todos y a todas las que yo veo que pueden llegar a caer por ahí con algunas personas malintencionadas que quieren acabar con sus hogares. Mis angelitos, no me cambien lo más por lo menos. Siempre hay que recordar, mis angelitos, que amor y pasión son cosas bien diferentes y se los digo a todos para que no te sientas regañado de que, ay, ahí viene la abuela de nuevo. No, 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 se los digo a todos los signos y a veces se los digo a unos, a veces se los digo a otros o en años como este, 20, 22, donde todos vamos a andar enamorados del amor y con ganas de estar en pareja y demás. Pues yo creo que a todos sí les estoy haciendo la advertencia a unos más que otros y tú eres de los de más que a otros. No solamente tú, Sagitario, también algunos signos de aire van a traer este problemita de que de repente se van a sentir un poquito cansados y van a querer, pues, las flores de otro jardín. Aquí el problema, mis angelitos, es que lamentablemente las pasiones de verdad que pasan muy pronto y el amor, ese sí que es duradero, a lo mejor ya no va con la misma pasión ni los mismos arrebatos. Creo yo que con el tiempo ese amor se convierte en un cariño muy especial, pero con un lazo súper fuerte. Con esa persona nosotros sabemos que vamos a contar con ella en las buenas y en las malas y con dinero, sin dinero, esa persona siempre se va a mantener a nuestro lado. ¿Por qué? Porque hay amor. Los amantes y las personas que llegan de repente a nuestras vidas, pues muchas veces es solo pasión o interés, la mayoría de las veces, porque aún sabiendo estas personas que tienen una pareja, ya sean casados o casadas, insisten hasta que se salen con la suya. ¿Qué pasa? Esas personas no quieren compromiso, quieren la diversión, los quieren ver llegar arregladitos, bañados, perfumados, pero sin ningún problema. Y les recuerdo, mis ángeles, que en esta vida todos tenemos problemas y lo importante de una pareja es que esté ahí esa pareja cuando nosotros la necesitamos. No solamente para la diversión, porque para la diversión, mis ángeles, pues mejor van y se sientan en la barra de un bar y créanme que les van a parecer muchas mariposas y muchos guapos. La diferencia es que esas aventuras se quedan en la barra de ese bar y las que ustedes se consiguen de tiempo completo, pues ahí esos generalmente lo que hacen es romperles el corazón a la larga. Yo no hace mucho conocía a un sagitario. A través de WhatsApp me estuvo insistiendo mucho, mucho, que le urgía, que le urgía una consulta y mira, abuela, por favor. Total, que acepté y por ahí lo vi un ratito en WhatsApp. Un muchacho muy guapo, muy agradable, como suelen ser los sagitarios, casi siempre educado. Y él me contaba que cometió el error de ponerse de novio con otra persona. La esposa me lo dejó por allá y se llevó a sus hijos. El resultado es que cuando le llegó a esta mujer, después de haber andado con ella más de 15 años, y le dijo que se iba a quedar a vivir con ella porque esa renta él la pagaba y demás, pues que se cree en mis ángeles que la mujer le dijo que no. Y investigando, él se dio cuenta que esta mujer tenía a otra persona. Se le ocurre al hombre, ya dadas las circunstancias, de sacarle ADN a los dos hijos que tenía con ella, y ninguno era de él, como la ven mis ángelitos. Y como ese caso, les puedo platicar otros 10 de señoritas, también que dejaron a su marido ponerse por ahí tras de una ilusión, y resultó que la persona les falló. Así que mis ángeles, el consejo que yo les doy para este año 2022, cuiden a sus parejas. Y a ti hasta un ejemplo te estoy dando, porque tú vas a ser uno de los más socorridos. Los tres hijos del fuego van a estar brillando, mis ángeles. ¿Qué digo brillando? Van a estar encandilando. ¿Por qué? Porque no solamente es el encanto personal que ya tienen ustedes, sino que la comunicación va a estar súper bendecida este año, así que mis ángeles, ni cómo pararlos. Y por ahí las personas que los vean, pues van a quedar encantadas. Aquí el problema es que aquellos que ya tienen una pareja, más les vale que la cuiden, o van a llegarme a fin de año con ese corazón roto. Y con esto también me refiero a los amores dentro del trabajo. Y esto va para casados y solteros. No me revuelvan, por favor, el trabajo con su vida sentimental, porque pueden llegar también ustedes a perder su trabajo por una aventura que no va a ningún lado. Así que bien atentos, pero bueno. Entonces los casados, mis ángeles, a cuidarse de las infidelidades, a fijarse muy bien en lo que hacen fuera de casa. Yo no digo que no, mis ángeles, para todos en general los que hemos estado casados alguna vez. Pues llega el aburrimiento, porque pues ya como que se nos acaba de qué hablar, como que se apaga todo y entramos en periodos de mucho aburrimiento. Pero ustedes son los gloriosos arqueros. Ustedes siempre tienen algo en mente, son muy aventureros. Así que mis ángeles, vamos a reinventar esa relación sentándonos a platicar con la pareja. Sobre todo si tienen niños, créanme que vale mucho la pena que mantengan sus matrimonios. Porque este año 2022 pueden ustedes aliviar muchas de las heridas que vienen ya sufriendo con las parejas de años atrás. Es un año donde la comprensión se les va a dar muy bien, mis ángeles. Y en el ambiente pues va a estar el amor, el romanticismo. Y ustedes, mis angelitos, yo creo que son capaces de rescatar esos matrimonios que tienen dialogando. Ustedes son personas hermosas, mis ángeles. Así es de que ustedes definitivamente, si aún aman a sus parejas, no me los engañen y mejor tratamos de arreglar nuestra situación. Bueno, eso va para los casados, que vayan a andar por ahí de cascos rigeros o que ya andan. Porque muchos de ustedes ya por ahí ya tienen sus detalles. Pues yo no les quiero, mis angelitos, dar malas noticias. Pero ¿qué creen? Este 2022 difícilmente se van a poder esconder los engaños. Así que todo sale a la luz, nos va a costar ahora sí que mucho trabajo decirle a alguien, sí, sí, te creo, porque no vamos a poder ocultar que no solamente no estamos creyendo mentiras, sino que nos estamos dando cuenta de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque si en otros años tratamos de idealizar a las personas porque las queremos, porque las estimamos, este año no se va a poder. Así que muchos de mis agitarios que andan por ahí de cascos ligeros, de infieles, van a terminar muy lastimados este 2022. ¿Por qué? Porque se van a sentir engañados. Y bueno, mis ángeles, no, 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 no. Ya sé lo que están pensando esas malas mujeres o esos malos hombres. Pues no, porque el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Fíjense nada más, mis angelitos. Y si ustedes son infieles, pues no pueden esperar que les sean fieles, ¿verdad? Así que mejor se me portan bien y a cuidar lo que ya tienen en casa. Los agitarios que se llevan bien con sus parejas, esos que se portan bien, les espera un año bien agradable. Los que no tienen niños es muy probable que se conviertan en padres. Y muchos de ustedes que andan de novios en este momento o que ya viven con la pareja pero no están casados, lo más probable es que sí quieran renunciar a su libertad para formar una familia. Ojo, los que están dentro de una pareja, para que luego no me reclame. Y tanto casados como solteros que ya viven en pareja, también les advierto que este año la energía pues va dirigida hacia los problemas con la familia política. Aquí, mis angelitos, hay que cuidarnos mucho de la familia política. Ya saben, suegro, suegra, los cuñados, las cuñadas, los amigos del marido o de la mujer. Sí, sí, mis angelitos, esos que siempre están metidos en casa, que son esa familia con la que no hay lazos de sangre, pero sí que hay una relación muy fuerte. Hay que cuidarnos mucho, mis angelitos, de este tipo de personas porque nos pueden meter en muchísimos problemas con la pareja. Ahora sí que este asunto de la familia política y los amigos que están considerados familia son los que se van a convertir en el talón de Aquiles, no solamente de Sagitario, de todos los signos, pero con Sagitario como que sí me les van a dar un poquito más duro por aquello de que el pasto del vecino siempre es más verde y si van muy bien en su relación pueden estar provocando la envidia de otras parejas y esto puede meter discordia dentro de sus matrimonios. Así que bien atentos con esto, no me reciban chismes ni comentarios ni personas que ustedes sepan que van con muy mala vibra. Si ven que va una persona malvibrosa a su casa, pues ustedes, mis ángeles, diplomáticamente despidanlos, pero no permitan que entre la discordia a su casa, ni los chismes ni las envidias. A cuidarse mucho los Sagitarios que están bien con las parejas porque va a haber algunas personas que me los van a querer separar. Así que mucho. Y bueno, aquí también mis angelitos, tanto a casados como a solteros, les advierto que van a tener que ser muy responsables porque otro de los problemas que van a tener las personas de Sagitario es la falta de responsabilidad con sus obligaciones. Y sí, yo sé que muchos de ustedes ahorita deben de estar diciendo, pero abuela, ¿qué cosa dices? Si yo soy muy responsable, si yo soy un alma de Dios, yo jamás falto a mis responsabilidades. Tú que estás en tu casa, pero no todos los Sagitarios. Aquí les recuerdo que esto es general y aquí estamos hablando de Sagitario con sus 12 caras, según el ascendente que tenga la persona, según el signo lunar que tenga, etcétera, etcétera. Todos son diferentes. Para esos que de repente, pues ya tienen una familia en otro lado y se les olvida dar la pensión, esos que acumulan las facturas, que prefieren irse a pasar, no sé, una muy buena hora de diversión con los amigos a algún lugar y se gastan el cheque. Ustedes, mis ángeles, si se quieren ahorrar problemas, este año, primero la pensión que tengan que dar, primero, no sé, las facturas, los abonos a la tarjeta, del coche, de la casa, ya ahorrense problemas, porque de lo que se trata es que de verdad tengan un buen año, porque tienen todo para que el año venga bien. Y lo mejor que pueden hacer, mis angelitos, es tratar de que los problemas que tengan a lo largo del año sean mínimos. Evitar problemas dentro del hogar, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. No se les olvide lo que siempre les digo a todos, es de su casa, de donde salen para ir a trabajar y a donde llegan a descansar. Que mejor que tengan un ambiente en armonía, si es de que ya lo saben, a cumplir con responsabilidades. Y bueno, mis angelitos, los solteros, mis sagitarios, sí, sí, ustedes. Mis ángeles, a ustedes me les va a ir muy bien, el problema es que sí van a querer andar ustedes, como dicen luego por ahí, de flor en flor. Ahorita les va a gustar una, mañana les va a gustar otra, los muchachos y las muchachas. Mis ángeles, a ustedes me les va a ir súper bien este año. El problema es que les va a costar decidirse. ¿Por qué? Porque va a haber demasiadas personas a su alrededor interesadas en ustedes y ustedes pues van a estar más que distraídos. Los solteros de Sagitario difícilmente se me van a casar este año porque van a estar pues mayormente ocupados en temas de trabajo, en temas de familia, de salud, qué sé yo. Pero el matrimonio no es algo que vaya a estar buscando Sagitario. Sagitario va más bien pues hablando de aventura, de divertirse, de esas relaciones sin compromisos o de los amigobios, como lo llaman en la actualidad. porque Sagitario va más en plan de amistad, de divertirse. Y como sobreaviso no hay engaño, pues mis ángelitos, ahí les encargo que cuando empiecen a salir con alguien, si ven que ese alguien empieza a tener interés en ustedes, pues que sean sinceros, porque si no les auguro que van a tener cada fiestecita este año, que no les van a quedar ganas de salir con nadie. ¿Por qué? Porque en temas de amores a veces los dramas, mis ángelitos, se salen de control. Y cuando un hombre o una mujer están enamorados, no entienden razones. Así que por favor, mis ángelitos, vamos a avisar cuando empiecen a salir, qué es lo que ustedes están buscando, para que las cosas no resulten en problemas. Por otro lado, aquellos que en este momento están pensando, abuela, yo sí estoy enamorado. Ay, es que me gusta tanto. Es que esa mujer es tan bella, o ese hombre es tan guapo, que no, 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 a ese yo lo quiero para mí. Bueno, les tengo noticias, mis ángeles, qué bueno que sienten eso, porque lo que es febrero y marzo, me les va a ir muy bien en amores. En mayo, junio, julio, van a ser meses en los que, pues van a tener mucha gente nueva en su vida. Sin embargo, en julio, mis ángelitos, aquí sí hay que meter un poquito el freno, porque me los pueden estar haciendo enojar mucho, pueden andar un poquito más tensos por cuestiones de trabajo, o de problemas familiares, pero sí el humor cambia un poquito. Ya el último trimestre del año, ya van a andar ustedes bastante acelerados, y lo último que me van a estar pensando es en compromiso, en cadenas, en firmar papelitos, sin tener que darle explicaciones a la gente, a dónde van, con quién van, etcétera. Esto no es para Sagitario. Tenemos determinados signos en el Zodíaco que se sienten muy bien en libertad, ¿y qué crees? Tú eres uno de ellos, Sagitario. El mayo definitivamente, sí puedes conocer a alguna persona que te robe el corazón, y creo yo que sí se podría dar algún tipo de relación, pero no vas a estar en busca de compromiso, así que ahí te encargo que antes de comenzar a salir con alguien, antes de comenzar una relación con alguien, les avises y nos ahorremos problemas. Pero bueno, tanto para casados como para solteros, en cuestión de amores, me les va a ir muy bien. Simple y sencillamente, pues hay que ser honestos en sus relaciones, hay que ir pues directos, mis ángeles, aunque a veces no me le guste mucho, porque pues a Sagitario no le gusta incomodar a la gente, y mucho menos ponerlos tristes. Pero mis angelitos, en cuestión de amores, de verdad se los digo, este 2022, más vale que sean claros y directos, y no se me metan en problemas, ni casados, ni solteros, pero que me les espero un muy buen año en cuestión de amores, eso sí se los firmo. Y bueno, en cuestión de salud, pues físicamente, todo bien, mis ángeles, pero, los accidentes, si van a estar a la orden del día, en la recomendación de la abuela, los excesos, mis angelitos, sobre todo, aquellos que les guste tomarse la cervecita, la copita, pues vamos a tratar de que, si nos queremos ir de fiesta, llevar un conductor asignado, porque sí pueden tener bastantes accidentes a lo largo de este año, pero no me pongan caras tristes, mis ángeles, acuérdense que esto es prevención, la abuela no les adivina nada, les lee un pequeño mapa, que a ustedes les puede servir de guía, justamente para que no se me metan en problemas, y para evitar algunos inconvenientes, como estos que les platico, son cosas que ustedes pueden prevenir, ¿qué hacemos? Bueno, la abuela dice que podemos tener accidentes, pues si voy a manejar, no voy a tomar vinito, si voy a salir tarde con mis amigos, voy a tratar de no andar sola, o solita en la calle, voy a tratar de estar siempre en seguridad, porque la mayoría de los accidentes que tengan, o los problemas de salud que tengan, mis ángeles, van a ser provocados por ustedes, ¿por qué? por no poner cuidado, porque de repente me les duele algo, no van al médico, porque de repente se me exponen a diferentes cosas, ¿por qué no? a mí no me pasa nada, es que a mí no me va a pasar, bueno, este año no podemos dejar nada a la suerte, te tienes que cuidar, tienes que ser muy responsable contigo y con tu cuerpo, y nada de confiar en la suerte, mira que en cuestiones de salud, la suerte no ayuda mucho, por otro lado, mis angelitos, el descansar, también va a ser importante, ¿para qué? para que no anden irritables, van a sentirse llenos de energía, me les va a sobrar energía, para hacer lo que ustedes quieran, pero acuérdense que el cuerpo necesita regenerarse, ¿y qué es lo que hacemos nosotros para que se regenere? pues dormir, mientras que nosotros estamos dormidos, nuestro cuerpo se regenera, así es de que tómate tu tiempo para dormir, y evítame los excesos este 2022, para que tengas un buen año, el último trimestre de este 2022, es cuando puedes presentar algún tipo de problema de salud, pero prácticamente los primeros tres trimestres del año, los van a pasar bastante bien mis angelitos, si me les pasa algo, es por irresponsabilidad de ustedes, el último trimestre, pues sí, es muy probable que tengas problemas de gripitas, problemitas respiratorios, etcétera, etcétera, ay no, no hablo del bicho, quité esa cara, cual ave maría purísima, cuídenme todos los santos, no hombre, de las normales, de las gripitas, que nos dan a la mayoría, ¿qué hacemos? pues nos cuidamos, y el último trimestre, como todo el año, y el año pasado, pues ya sabes, si traemos nuestros cubrebocas, estamos todavía, más blindados, de que nadie nos pegue, ni influenza, ni gripa, ni mucho menos, ya te sabes la tarea, ya no estamos a ciegas, como estuvimos el año pasado, en este, ya sabemos, cómo cuidarnos, así es de que, quítame esa cara triste, que mira que todo, te va a salir muy bien, y si, te digo yo, que te va a pasar alguna cosa, pues tú la puedes prevenir, como cuidándote, y ya está, y bueno, en el tema del dinero, aquí sí, mucho cuidadito, yo en alguna ocasión, bromeaba en un video, que hice hace algún tiempo, hablando justamente, de Sagitario, y les platicaba, que en México, hay una canción, medio grupera, en lo personal, no me gusta la música, norteña, ni grupera, ni demás, pero conozco, algunas de esas canciones, porque pues igual, a veces va uno a lugares, y las escucha, y hay una canción, que le gustaba mucho, a una amiguita mía, que se llama, Bohemio de afición, y esa creo que le va re bien, a Sagitario, esa que dice, que me quito la camisa, por un buen amigo, y vivo millonario, mañana bendigo, y esto se oye bien lindo, mis ángeles, pero más vale, mis angelitos, que cuiden su dinero, eso de quitarse la camisa, por un buen amigo, se oye bien lindo, igual por la familia, y por todo el mundo, pero que creen, cuando ustedes no tienen, no va a haber quien les dé, este año, para ustedes, va a estar fluyendo el dinero, pero pues al igual, que para muchos signos, mis ángeles, va a fluir para ustedes, y su familia, no para andar regalando, ni prestando, porque el dinero, que prestemos, este año, 20, 22, lo vamos a recuperar, con muchos problemas, es decir, se va a hacer realidad, ese dicho, que dicen, que si quieres perder, a un amigo, préstale dinero, y no digo, que todos, hay amigos, que definitivamente, nos devuelven, nuestro dinero, con el mismo gusto, que nosotros, les prestamos, pero hay otros amigos, que nos piden prestado, les prestamos dinero, y después, se nos esconden, y hasta nos dejan, de hablar, y a veces, por cantidades, visibles, yo creo, que si Sagitario, trae un buen año, donde me le va a ir, casi todo bien, pues no debe de ser, Sagitario, el que se genere, sus problemas, como lo evitamos, no prestes tu dinero, no confíes, en nadie, en cuestiones económicas, y hay que ahorrar, así que ya lo sabes, este 2022, el dinero va a fluir, pero hay que ahorrar, hay que guardar, nuestro dinerito, en el video, que les voy a hacer general, del 2022, por ahí vamos a hablar, más de este tema, mis ángeles, pero de momento, si te adelanto, que el dinero, mis ángeles, si va a estar, un poquito difícil, para algunas cosas, no se me metan, en créditos, lo peor, que podemos hacer, este 2022, es comprar créditos, si quieren comprar algo, me lo compran, de contado, pero vamos a tratar, de evitar, los gastos, que sean fuertes, sobre todo, esos, donde firmamos, papeles, y nos vamos, a muchos meses, eso, si los podemos evitar, mejor, pero de eso, ya hablaremos, en el video, del 2022, de que va la energía, del año, pero de momento, a ti, si te digo, que vas a tener, que cuidar el dinero, no correrme riesgos, de ningún tipo, con tu dinero, porque si a lo largo, del año, vas a tener, varios, imprevisos, imprevisos, que te pueden meter, en algunos problemas, económicos, si no estás preparado, ay, sagitario, ya vas otra vez, me va a ir mal, los imprevisos, no, no van a ser, fuertísimos, pero si de repente, se te puede descomponer, la bomba del agua, de repente, puedes llegar, ocupar una estufa, que se te descompone, tu, no sé, tu lavadora, y es la transmisión, y tienes que pagar, un poquito más de dinero, a eso me refiero, nada grave, pero si es mejor, que si tú necesitas tu dinero, lo tengas ahí, a que si necesitas el dinero, tengas que andar pidiendo prestado, o peor aún, que tengas que andar cobrando el dinero, que prestaste, para que te contesten mal, o simple y sencillamente, te digan, no tengo para pagarte, y tú con tu problema, así que por favor, vamos a ahorrar, y bueno, en el tema del trabajo, pues aquí sí que vas a tener avances, ya lo voy a comentar, en el video de la energía del 2020, pero te adelanto a ti, que este año, pues va a estar muy relacionado, con la comunicación, con los amigos, que son los que nos pueden facilitar, mucho el terreno profesional, así que prepárate, para un año lleno de oportunidades, pero, vas a tener, que tomar decisiones, y esas decisiones, deben de ser acertadas, a qué me refiero con esto, a que, pues no todo lo que brilla, es oro, vas a tener, que revisar muy bien, las propuestas, que te hagan, y sobre todo, analizar, qué es lo que te conviene, porque en ocasiones, vemos las cosas, muy lindas, y ya una vez, que llegamos, pues resulta, que no eran, como no las platicaron, y este año, 2022, de lo que se trata, es de avanzar, no de quedarnos, a la mitad del camino, es un año, en el que Sagitario, debe de ser, objetivo, tener, muy claras, sus metas, y saber, muy bien, hacia dónde, va a dirigir, toda su energía, las puertas, que toques, este año, se te van a abrir, sin ningún problema, pero, cada paso, que des, deben de ser, pasos seguros, que te lleven, realmente, a un avance, y no, a un retroceso, no es un año, que vayas a tener, mucho tiempo, para pensar, qué es lo que debes de hacer, porque las oportunidades, se van a estar dando, es un año, en el que pueden aumentar, tus responsabilidades, un año, en el que vas a trabajar, muy duro, pero también, un año, en el que vas a tener, una muy buena cosecha, una vez que llegues, a diciembre, 2022, por supuesto, que la recomendación, es la que te hago, todo el año, cada semana, cada día, y que nunca me haces caso, pero, igual, yo tengo fe en ti, y sé que este año, vas a trabajar, en ello, no es un año, donde se te vayan, a perdonar, las indiscreciones, ni tampoco, que no pienses, en las cosas, que dices, y si ya sé, si ya te conocen, para que te preguntan, tú eres muy sincero, y si te preguntan las cosas, pues tú respondes, como debe de ser, con la verdad, pero, pues ahí te encargo, que ensayes, un poquito, de mentira social, porque te va a ser, muy útil, todo el año, la mentira social, mis ángeles, es la que utilizamos, para no lastimar, a los demás, y pues, esa que no es mentira, como tal, yo aquí, se los he explicado, muchas veces, a ustedes, omitir, no es mentir, y una pregunta, que no se nos hace, de manera, pues directa, y clara, pues nosotros, podemos responder, X o Y, y no necesariamente, estamos, mintiendo, no me voy a ir lejos, ¿saliste? Sí, sí salí, después vienen, y nos preguntan, oye, ¿por qué no me dijiste, que fuiste a tal lugar, porque no me preguntaste? Ahora sí, que como decía, uno de mis angelitos, preguntas concretas, respuestas concretas, pero, a pesar de que la gente, siempre nos dice, que les encanta, que les digamos la verdad, no se crean, eh mis agitarios, yo aquí se los digo siempre, pero igual ustedes, no me entienden, cuando le decimos la verdad, a la gente, generalmente, se sienten ofendidos, y ya no nos hablan, porque fuimos groseros, etcétera, así que mis angelitos, va de nuevo, lo que siempre les digo, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos, y sobre todo, en qué momento, lo estamos diciendo, entonces, ya lo saben, este 2022, en el trabajo, a morderse la lengüita, ya no decir cosas, demás, y verán, cómo se va a ir todo, muy bien este año, y bueno, ya por último, con la familia, pues van a ir las cosas, bastante bien, simple y sencillamente, como ya lo decía, al inicio de este video, a cumplir con nuestras responsabilidades, y no hacer cosas buenas, que parezcan malas, y les prometo, que el año, se les va a ir muy agradable, también con la familia, a mitad del año, ya hablando, del segundo trimestre del año, si Sagitario, va a estar un poquito cansado, de la familia, y van a tratar, de alejarse, un poquito, de tratar, de estar con los amigos, o de quedarse fuera de casa, el mayor tiempo posible, esto no lo haga, mis ángeles, la recomendación de la abuela, tiempo de calidad, aunque sea poco, pero que sea de calidad, para que no se me saturen, ver todo el tiempo, a la familia, pues, algunas personas nos gusta, pero hay algunos signos del Zodíaco, entre ellos, Sagitario, que pues si se engentan, de repente, le gusta mucho la compañía, y de repente, pues, piden a gritos, estar un poquito en soledad, pero no te me emociones mucho, porque te va a tocar, se referíen la familia, tratando de hacer, que concilien, algunos familiares, que se pelean, aquí, mis ángeles, el consejo siempre es el mismo, para todos los signos, no tomen partido, porque ya lo dice muy bien, el dicho, el que la hace de abogado, y de cupido, lo único que se lleva, son las pulpas, mis ángeles, así que mejor, no las ahorramos, y bueno, con la familia, que sepamos nosotros, que también es sensible, también a mordernos, la lengüita, y mejor, no somos tan directos, mis ángeles, vamos a tratar, de acomodar las cosas, de manera, que lo que digamos, no lastime, ni ofenda a los demás, ya sé, tú eres sincero, yo lo sé, tú lo sabes, sabemos que no lo haces, por mal, pero la gente, sí se puede incomodar, y como ya te dije, este año, de lo que se trata, es que defiendas, tu tranquilidad, porque te espera, un muy buen año, pero bueno, mis ángeles, angelitos, hasta aquí, me quedo con ustedes, me alargué muchísimo, pero muchísimo, más que con otros signos, luego, por eso, se me enojan, mis angelitos, y eso, quedando mal de la garganta, imagínense, si anduviera bien, pero bueno, yo soy Gina Mateos, estoy encantada, que se hayan quedado conmigo, hasta el final, de este video, ya se las saben, mis angelitos, si les gustó el video, me regalan un like, no se me vayan, sin regalarme su like, porque a mí, me ayudan muchísimo, con eso, pero bueno, si quieren ayudar, más a la abuela, pues, hay que compartir, este video, con todos sus amiguitos, y sus amiguitas, y si no están suscritos, a mi canal, que están esperando, se me suscriben, aquí van a tener, una abuela virtual, que me los va a querer mucho, bendiciones, mis ángeles, que pasen un feliz, 2022, y nos vemos, un poquito, después, yo creo que esta mañana, con el video, de que va la energía, del 2022, pero bueno, mis ángeles, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual, mil gracias, por su tiempo, bendiciones.